El gasto medio realizado por los andaluces en el periodo de rebajas de 2019 descendió un 29% respecto al año anterior ya que gastaron una media de 277 euros frente a los 389 en 2018. Si se compara con el gasto medio del total de España los andaluces han gastado un 23% menos según recoge una nueva edición del observatorio Cetelén. En cuanto a los productos más adquiridos por los andaluces en las rebajas de 2019 estos han sido ropa con un descenso de seis puntos respecto a 2018 calzado y complementos con un aumento de dos puntos respecto al año pasado y textil y calzado deportivos que con un 30% de menciones desciende cuatro puntos respecto a 2018.